A 40 años de prisión podría ser condenado Ferney García Mercado por el presunto delito de tentativa de feminicidio y violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental María Isabel Pérez Mejía de 20 años. Este hecho ocurrió el pasado 3 de febrero en zona rural del municipio de San Alberto Cesar. Esto también en presencia de los dos hijos menores de edad de la pareja, a quien posteriormente el mencionado tomó como rehenes para evitar ser capturado. Ferney García golpeó en varias oportunidades con objeto contundente a la mujer, quien tuvo que ser trasladada de un centro médico de Agua Chica a uno de mayor nivel en el departamento de Santander debido a su delicado estado de salud. No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, le estamos diciendo, entréguenos los niños, entréguenoslo, entréguenoslo y se encierra otra vez. Entréguenoslo. En las próximas horas será judicializado Ferney García Mercado, quien fue capturado en flagrancia cuando le propinaba una brutal golpiza a su compañera sentimental en presencia de sus dos hijos menores de edad. Este aberrante caso ocurrió en zona rural del municipio de San Alberto Cesar. En una clínica del municipio de Agua Chica, lucha por su vida María Isabel Pérez Mejía, de 20 años, quien en días pasados fue brutalmente atacada con objeto contundente por su compañero sentimental, quien además tomó como rehenes y amenazaba con un machete a sus dos hijos de 3 y 15 meses de nacido para evitar que la comunidad lo capturara. Está en machetado con los dos niños. Miren la niña, miren. ¿Y en 10 vestidos? ¿Qué está con los retos más vestidos? Miren, como pueden ver, usted puede. En este caso no podemos hacer nada porque qué tal que nos jode un niño. Ah, porque me están diciendo que me van a matar. No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, le estamos diciendo, entréguenos los niños, entréguenoslo. Vamos a entregar. Entréguenoslo y se encierra otra vez. Entréguenoslo. Entréguenos los niños y se encierra otra vez. Sí. ¿Ah? ¿Por qué se escuda? ¿Por qué se escuda atrás de los niños? Sí, claro, porque me van a matar. ¿Quién dijo que lo iba a matar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo iba a matar? Lo vamos a entregar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo vamos a matar? ¿Por qué se escuda atrás de los niños? Entréguenoslo a todos dos y ya los vamos solos aquí. ¿Sí? Hágale, reflexione, parcelo. Hágale, ¿sí? Entréguenoslo. Déjelo salir. Los hechos se dieron a conocer a través de un video grabado por la comunidad. La mujer se veía tirada en el patio de una finca en el municipio de San Alberto, con el rostro desfigurado y casi inconsciente, mientras que el agresor estaba encerrado dentro de la habitación de su casa con sus dos hijos, ya que la población estaba indignada y pedía que entregara a los menores por el daño que les estaba haciendo. El caso fue confirmado por la secretaria de gobierno de Aguachica, quien manifestó que la joven llegó al municipio remitida desde San Alberto en grave estado de salud. El agresor de nombre Ferney García Mercado fue capturado por la Policía Nacional y será procesado por su presunta responsabilidad en este hecho. Entre tanto, los hijos de la pareja quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.